Bueno, acá desde Inta Oliveros, en esta jornada de malezas, y siempre que estamos en algo técnico, siempre está nuestro gran amigo Luis Basterra, un hombre de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo andas, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ricardo? Bueno, le recuerdo a Luis Basterra hoy, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria, pero no le voy a preguntar de política. En realidad lo quiero enganchar con aquellas cosas que tienen que ver con entusiamarlo a usted del otro lado. Porque, ¿sabe qué? Además de ser diputado, ha sido ministro de la producción, vicepresidente del INTO, un hombre que ha estado en las trincheras de la producción. Y Luis, mirá por dónde voy a dar el enfoque, ¿no? Porque con vos estuvimos hablando, y con Amadeo Nicora, estuvimos hablando de Formosa, esta provincia que ustedes tanto quieren, esta provincia con tanto potencial productivo. Y hubo algo que vos me pinchaste el globo, ¿no? Porque vos me dijiste, mirá, se puede hacer acuicultura, se puede hacer canadería, banana, ¿y qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que falta, Luis? Y faltan empresarios que se animen. Así que, como del otro lado hay muchos productores de agropecuario, me gusta esto porque es un desafío. ¿Hay cosas para hacer? ¿Hay cosas para invertir? Por ejemplo, el gobierno de Formosa, por decir, tenía interés en hacerlo, y lo que está faltando es gente que se anime. Sí, es comprensible, dado que Formosa ha tenido un atraso en todo lo que fue inversión para la competitividad a lo largo de su propia historia. Este proceso se revirtió en los últimos años. Nosotros hoy tenemos la línea de 500 kilovoltios en términos de energía, triplicamos las rutas pavimentadas, hoy no hay ni un punto de la provincia que esté a más de 40 kilómetros de una ruta asfaltada. Hoy hay servicios de telefonía y de fibra óptica, hay 2.100 kilómetros de fibra óptica enterrado, con lo cual uno en todos los puntos de la provincia tiene acceso a lo que es tecnologías de información. Por lo tanto, la matriz de competitividad se ha fortalecido mucho. En el medio hemos desarrollado aquellos campos de potencialidad desde lo que es la producción agropecuaria, tanto en lo tradicional como es la ganadería, como en actividades innovadoras, como ser la acuicultura, o como ser la producción de frutas tropicales. Y todo esto hoy tiene la mayor parte de los elementos que requieren del empresario para aglutinarlos y poder avanzar en la ecuación de la producción de forma tal que le permita llevar adelante un emprendimiento sustentable en términos económicos, en términos ambientales, y obviamente que enriquezca a la sociedad a partir de agregar valor y de producir en nuestro territorio. Ese es el desafío. Han venido hoy los productores de punta en producción ganadera. Es una actividad que producto de la expansión de la agricultura en la pampa húmeda llevó a que Formosa ya pareciera que no estaba tan lejos y que habían sistemas productivos que son de alta eficiencia, con lo cual hoy nosotros tenemos una ganadería realmente muy buena, muy bien desarrollada, muy abarcativa de todo el territorio. Empiezan a aparecer otras actividades, no solo en Formosa, sino en provincias aledañas, pero paradójicamente con modelos formoseños en cuanto a tecnologías, como es el caso de la acuicultura. Y obviamente la aspiración nuestra como gobierno de la provincia ha sido que se radiquen empresarios que tengan la voluntad de aprovechar las bondades de nuestra naturaleza para generar producción y agregar valor. Y bueno, esa es la disposición, tanto desde lo que es el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, con el aprovechamiento maderero, como la transformación de sus ambientes en ambientes de otro tipo productivo agropecuario. Estamos a disposición, siempre bienvenidos, porque la verdad es que los que han ido a Formosa les ha ido muy bien. Te sabés que cuando le preguntaba, a mí siempre me apasionó su historia como Ministro de la Producción, porque ver un colega nuestro, ver a alguien que haya trabajado, gente que me ha contado, un tipo que te sube arriba de la camioneta, que te llevaba, que se fue a otros países a estudiar esto que tiene que ver con la piscicultura, y abierto al capital. Y entonces, acá viene una pregunta que es, ya salimos del tema de ser un país defaulteado, lamentablemente defaulteado, 16 años tuvimos en default, hoy tuvimos éxito con 65 mil millones de dólares, creo que fue importante acá la grandeza de muchos diputados que de alguna manera empujaron esto para que esto salga, la Argentina va a tener inversiones, y acá yo imagino que los argentinos tenemos que buscar buenos vendedores internacionales. Y yo te contaba mi experiencia viendo estar en la agregaduría en Estados Unidos, viendo el rol de los agregados comerciales, y yo digo, hoy me parece, ¿cómo lo ves? ¿No tendríamos que tener profesionales que conozcan de esto, que estén vendiendo en el mundo, agrónomos que estén en especialización, vendiendo este tipo de proyectos en las agregadurías? Sí, un país como el nuestro, que pasa su economía tan fuertemente en la producción agropecuaria, obviamente es un elemento determinante. Esta es una deuda histórica que tienen todos los gobiernos, porque no es un problema del gobierno anterior, de hecho el gobierno anterior trabajó con 6 agregadurías, cuando antes teníamos nada más que 2, ¿no es cierto? Con lo cual, 3, perdón. La intención de expansión estaba, y yo creo que va más allá de cualquier gobierno, va a un concepto de políticas de Estado que debe ser consensuada entre todos, porque sin duda que esta enorme capacidad que tiene Argentina de producir, hoy producimos para 450 millones de habitantes, seguramente con el desarrollo de los modelos tecnológicos que ha propuesto INTA, los cálculos nos indican que con las actuales tecnologías podemos llegar a 600, alimentar 600 millones de habitantes. Sin duda que es una tremenda oportunidad para lo que significa la inversión productiva, y esto requiere de esa competitividad sistémica que le da a un Estado con el foco en esto. Una de ellas es hacer que los productos se conozcan, que la posibilidad de inversión concreta esté visible para quien hoy dispone de recursos y poder contribuir a un modelo de desarrollo. Así que sí, coincido plenamente, yo tuve la experiencia de haber estado en China en su momento, cuando conocí al agregado agrícola en China, que no solo se encarga estrictamente de lo que significa un negocio de colocación de productos, significa ser un canal de comunicación entre Estados y un canal de comunicación entre empresarios. Y por ejemplo, recuerdo que en aquella oportunidad, a mí me tocó ser parte de la delegación, yo en ese momento era vicepresidente del INTA, y nosotros firmamos los primeros convenios de cooperación técnica con la China, un país que tiene desarrollada tecnología transgénica, que tiene bancos de germoplasmas importantísimos, y que ese agregado agrícola contribuye en esa comunicación entre Estado-Estado, que fue mi caso, pero también a la vez estaba colaborando junto con el SENASA para quitar las restricciones al acceso del aceite por índices que solicitaban estándares que ni siquiera se lo pedían a los Estados Unidos, y que era más una traba comercial, digamos una barrera comercial, que es genuinamente un problema de contaminación. El tener una persona que comprenda el tema, que esté involucrado, es determinante para que, y fue determinante, para que nosotros podamos recuperar el mercado de aceites, en ese momento Julián Domínguez era el ministro, y logramos que se supere ese escollo a partir del poder comunicarnos, del poder saber con quién hablar, cuáles son las pautas con las cuales uno tiene que negociar, discutir, debatir con el otro país. Así que sí, coincido plenamente en que es imprescindible tener presencia en el exterior, en un mundo que está tan integrado, con el cual es imprescindible hablar, dialogar, y no suponer que uno es el ombligo del mundo, y que por producir alimento para 650 millones de habitantes van a venir solos, porque van a venir solos, pero seguramente se van a llevar un pedazo de torta mayor del que les corresponde. Tengo la última y corta, Luis. Como técnico, como tipo que ha estado en la parte de construcción de políticas agropecuarias, ¿qué análisis haría de estos 120 primeros días en materia de política agropecuaria de este gobierno? Bueno, de otro coetáneo tuyo, ¿no? Ricardo Urjail, sí, sí. Fue como, digamos, también compartimos la Cámara de Diputados, y bueno, durante la gestión, él era presidente de una rural y hemos interactuado mucho en su oportunidad. Lo que nosotros vemos es que se han tomado medidas que el sector las aspiraba, quitar, por un lado, las restricciones o las condiciones para poder exportar, liberó el dólar, con lo cual instantáneamente se generó una mejora en el ingreso, que, bueno, lamentablemente no ha tenido todo el efecto que hubiera aspirado el productor, porque también los costos subieron prácticamente en la misma escala, y sobre todo de esa primera parte, al salir de lo que significaba una flotación del dólar a un dólar como el que estamos teniendo ahora, la mayor parte de la producción ya no estaba en sus manos, con lo cual, digo, no fue tan directo, pero sí que le cambió el ánimo al productor ante una decisión de esta naturaleza. No es sencillo porque el modelo que se está llevando adelante es un modelo de restricción del gasto, y la política anterior, la de nuestro gobierno, por el contrario, tenía un compromiso muy fuerte con el consumo interno y con el desarrollo de la estructura del Estado. Yo creo que el sector tiene que bregar firmemente para que la inversión del Estado en los organismos públicos de apoyo a la producción, como es el caso del INTA, como es el caso del SENASA, como es el caso del Ministerio, tiene que el sector demostrar la importancia y la necesidad que se tiene para tener una política competitiva. No hay país que no tenga fuertes estructuras, Estados Unidos de Luzda, la China tiene la Academia de Ciencias Agropecuarias, donde el Estado pone recursos para poder tener eso que decíamos, esa competitividad sistémica que requiere el desarrollo de un país que además aspira a ser independiente en sus decisiones. Así que bueno, estamos esperando en materia agropecuaria que ver cómo evoluciona, no es un año bueno, sobre todo para la pampa húmeda, con estos excesos de precipitaciones, esperemos que se abra una ventana como para que las pérdidas no sean demasiado elevadas y que el sector, por su propia dinámica, pueda mantenerse o incluso progresar. Luis Basterra, siempre es un gusto charlar con él. Mire, lo que hago acá es lo mismo que haría si estuviera tomando un café, llevarle a usted estas curiosidades de estas cosas que tienen que ver justamente con el gran momento que podemos llevar a vivir, las expectativas, como decía él, y también pasar este chivo, ¿no? Hay zonas muy buenas, extrapampeanas, con grandes producciones, con cosas que se pueden industrializar, agregado de valor en origen, volver a llevar a los jóvenes a esos lugares, jóvenes profesionales del otro lado. Ojalá se dé, ojalá tengamos buenos vendedores, buenos agregados agrícolas en el mundo. ¿A vos te gustaría eso? Es un lindo desafío, ¿no? Por supuesto, yo siempre aspiro a volver a mi terruño, o por lo menos muy cerca, me encantaría ir de agregado al Paraguay. Muy bueno, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio.